Así es como he vivido mi tercer día de viaje en solitario por la ciudad de Hong Kong. Por la mañana estuve haciendo un directo en TikTok, así que gracias a todos los que me ayudaron a escoger el outfit, pero antes lo tenía que planchar. Una de las cosas más populares que hacen en Hong Kong es visitar esta pastelería que tienes que hacer una hora de cola para comer sus pastelitos de huevo. Me dio un poco de miedo porque vi a carteles diciendo que estaban agotados, pero justo cuando me tocó mi turno los habían repuesto. Os voy a poner de precio en la batalla y ya me decís vosotros si son caros o baratos. Me recuerdan mucho a los de Portugal, pero estaban deliciosos. Yo me pensaba que solo los coreanos hacían cola para comprar cosas, pero aquí en Hong Kong también se hace muchísimo. Estuve buscando un sitio de boba y me perdí por las calles, pensaba que me iban a secuestrar. He recibido muchos mensajes en Instagram diciendo que beber tanto boba me puede generar como piedras en el riñón, así que tengo que ir con mucho cuidado. Pero para compensarlos digo que me estoy bebiendo 2 litros de agua al día mínimo. La comida más deliciosa de Hong Kong la vas a encontrar en este tipo de tiendas callejeras que solo sirven para llevar. No me preguntéis el nombre en chino, pero básicamente era un dim sum de camarón y es que yo estoy en la gloria en este país, la comida sabe todo delicioso. Y tampoco no entiendo por qué nadie está hablando de las tiendas de cosmética que hay en Hong Kong, o sea, son el triple de mejores que las de Corea. Hay muchísimos productos.